Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Hoy os traigo la revisión de este analizador de baterías de la marca Kaivets, el modelo KVB01. Muchos de vosotros me habéis preguntado siempre por distintos problemas que teníais con vuestra batería y yo os he ido orientando para saber exactamente cuál es el problema, si lo hay y cómo solucionarlo si es que tiene solución. En muchísimas ocasiones con un aparato como este saldremos de dudas en cuestión de segundos. Podremos analizar nuestra batería y saber el estado en el que se encuentra. Este analizador no se limita a eso, también podremos saber cómo se encuentra el estado del alternador de nuestro coche y ver si está cargando bien nuestra batería o no. El fabricante ha tenido a bien remitirnos una unidad y os lo voy a mostrar, os lo describiré y le haremos distintas pruebas de funcionamiento. Que sepáis que a mí me ha llegado de Amazon donde se puede comprar en su página web, pero también está disponible en la página del fabricante desde donde os lo pueden remitir también en el caso de que no tengáis acceso a Amazon en vuestra zona. Me ha llegado así, en esta caja de cartón con una serigrafía de buena calidad y en su interior un estuche de tela tipo cordura acolchado que nos servirá para guardar y trasladar el instrumento con seguridad. Viene acompañado de un manual bien impreso, en distintos idiomas como son el inglés, francés, alemán, italiano y como no podía ser de otra manera el español. Yo ya me lo he leído y creo que es lo suficientemente descriptivo para enseñar el manejo del aparato, lo cual no es nada complicado. Al final del vídeo os dejaré unas fotos con el manual escaneado, para aquellos que tengáis curiosidad en ver su contenido lo podréis leer haciendo pausa en el vídeo. El analizador es ligero, su carcasa es de plástico aparentemente resistente. Tiene la pantalla que estaréis viendo, la cual es suficientemente luminosa. Tiene seis botones con los que nos manejaremos por su menú y son muy intuitivos. Este instrumento no trae compartimento para pilas, se alimenta directamente de la energía que extrae a la batería a la que se conecta. El medidor trae en su parte trasera una tabla de referencia de los amperios de arranque que debería de tener nuestra batería dependiendo de la cilindrada de nuestro motor. Trae un cable con una buena longitud, más o menos de unos 190 centímetros. Sus pinzas o caimanes son de plástico grueso y, lo más importante, hace una buena presión, lo que considero necesario para realizar un muy buen contacto con los bornes de la batería. Llegados a este punto tengo que haceros una aclaración importante. Por experiencia propia, sé que es necesario hacer el mejor contacto entre pinzas y bornes de la batería, puesto que este aparato va a medir la resistencia interna y va a obtener valores realmente muy pequeños. Tan pequeños que, si este contacto no es bueno, va a aumentar el mismo obteniendo una medición no tan exacta. Por ello, recomiendo hacer el contacto directamente con los bornes de plomo de la batería y no con las abrazaderas o conectores del coche que abrazan dichos bornes. Para empezar a hacer las pruebas, primero quiero explicaros un dato que nos va a hacer falta, como son los amperios de arranque de la batería. Este valor suele venir en la etiqueta que trae pegada, pero hay que distinguirlo entre otro valor, como es el de la capacidad de amperios de la batería, que suele rondar entre los 45 y los 95 amperios aproximadamente. El valor de arrancada suele ser superior a este. Pueden ser de unos 250 hasta 800 amperios. Suele venir acompañado de la norma que lo regula, que aquí en España suele ser la EN, norma europea, y en América creo que se emplea la SAE. El caso es que tendremos que buscar en la etiqueta de nuestra batería el número de amperios de arrancada en frío, pues ese valor se lo tendremos que indicar al analizador. Para hacer la comprobación del estado de la batería, comenzamos primeramente por conectar su pinza roja al borne positivo y su pinza negra al borne negativo. En este instante se enciende el analizador y en su pantalla nos muestra lo que estaréis viendo, incluido el voltaje de la batería. Lo primero que quiero hacer es comprobar si su medición corresponde con la realidad. Para ello vamos a emplear el multímetro de la misma marca, Kaiwech, un buen aparato del que ya hemos hecho una revisión en este canal y del que os dejaré un enlace a él en la parte superior derecha de la pantalla. Podéis ver que la diferencia entre el multímetro y el analizador es de sólo 8 centésimas de voltios y para trabajos de este tipo yo creo que es perfectamente válido. Veis también como el multímetro que he calibrado hace tan sólo un par de meses coincide perfectamente con lo que marca el multímetro de Kaiwech. Así que todo bien. Bien, ahora tras conectar el medidor y salir la primera pantalla podremos pulsar dos veces el botón de las dobles flechas para indicar el idioma en el que queremos interactuar con el aparato. En mi caso elegimos el español con las flechas de subir y bajar y pulsamos la tecla roja para confirmar. El aparato nos pide ahora que le indiquemos el voltaje de la batería que vamos a analizar, si es de 12 o 24 voltios. Confirmaremos 12 con la tecla roja. Nos pregunta ahora qué tipo de prueba queremos hacer. Le indicaremos la primera, pilas de prueba, que es lo mismo que prueba de la batería. Cosas de la traducción. Pulsamos nuevamente la tecla roja para confirmar esta opción y nos pregunta ahora si la batería es de tipo gel, AGM, regulada por válvula, etc. O si por el contrario es una batería de las normales de toda la vida. Elegimos la opción y pulsamos nuevamente la tecla roja para confirmar. Nos pregunta ahora el tipo de normativa por la que se rige la batería, lo que comentamos anteriormente. Como aquí en España suele ser la norma EN y además lo hemos visto en la etiqueta de la batería, indicamos EN y confirmamos con la tecla roja. Ahora nos pide el valor de los amperios de arranque en frío. Lo vemos en la etiqueta y lo marcamos con las teclas de arriba o abajo. Podremos dejar pulsada la tecla para que el valor vaya más rápido. Pulsamos finalmente la tecla roja y el analizador comenzará a hacer su trabajo mostrándonos en pocos segundos el resultado. En pantalla nos encontramos en la parte superior el estado del shock, S-O-C, que es el estado de carga en tanto por ciento. Abajo nos indica el estado del SOH, que es el estado de salud de la batería, también en tantos por ciento. El siguiente valor son los voltios que tiene en este momento la batería. El siguiente los amperios de arrancada que el analizador ha calculado que tiene realmente la batería. Por último nos indica la resistencia interna en milionios. No es mala idea anotar en una etiqueta este valor para en un futuro que volvamos a realizarle la prueba a la misma batería, poder comprobar el resultado y ver si ha empeorado o no. Ya en la parte inferior de todo el instrumento nos da una indicación o sugerencia de lo que hacer con la batería, si recargarla, reemplazarla o prestarle atención, etcétera. Bueno, hasta ahora he realizado la prueba esta demostrativa con esta batería, por eso es posible si alguno de vosotros se dio cuenta que los resultados en pantalla eran un poco raros. Ya os digo, era con esta batería que no es una batería de arranque y los resultados pues no son los mismos. Pero vamos a probar esta batería. Esta batería es una batería que retiré yo a mi coche después de haber ya cumplido toda su misión. Llevaba no sé si cuatro o cinco años instalada y yo empecé a notar que su rendimiento no era el mismo. Apliqué un analizador que tenía yo en casa y efectivamente me dijo que la batería empezaba a estar tocada. Antes de que me dejase tirado en carretera con el coche, pues he preferido sustituirla ya por una nueva y esta me queda aquí en el taller de electrónica pues para hacer distintas pruebas con los cargadores, analizadores, etcétera. Entonces vamos a comprobar si el analizador tiene la capacidad de detectar que esta batería ya no está nueva, aunque lo parezca y esté en buen estado, de hecho funciona bien. Yo le pongo cualquier carga, alimento y tal, pero ya no tiene el mismo rendimiento. Interiormente está desgastada. Vamos a ver si el analizador es capaz de detectar este desgaste. Conectamos a la batería. Iniciamos la prueba, le decimos que es de 12 voltios, le decimos que queremos una prueba de la batería, le decimos que esta es una batería normal, de estándar. Pulsamos OK, le decimos el EN, sistema europeo, que es el que hemos visto antes, aquí arriba. Pulsamos y eso sí, hemos visto que antes esta era de 760 amperios de arrancada. Bueno, pues ahora subimos, dejamos pulsada la tecla para que vaya rápido y ahora le damos para abajo un poco. Ahí está, 760. Pulsamos el OK e inicia la prueba y vemos el resultado. Ya nos dice, efectivamente, no sé si escucháis el pitido, os voy a acercar el micrófono. Muy bien, me lo vuelvo a poner. Que hay que reemplazarla. Dice que el estado de carga es del 76%, el estado de salud solamente un 40%, el voltaje 12,5, 464 amperios de arrancada y 5,14 milionios. O sea que toca reemplazarla. Pues nada, continuamos con las pruebas. Bien, ya tenemos el analizador conectado a la batería del coche. Ahora sí que no va a ser tan crítica la conexión, puesto que solo vamos a medir voltajes. Y gracias a la longitud del cable que trae este analizador de caicos, voy a poder hacer la prueba yo solo desde el interior del coche, a donde me voy ahora mismo. Ya estamos dentro del interior del vehículo y vamos a realizar un par de pruebas, como por ejemplo, la prueba de carga. Vamos a pulsar batería, prueba de carga. Espero que lo estéis viendo ahí porque tengo que estar grabando con la cámara en a mano. Y ahora me indica que encienda la carga completamente y aumente la velocidad de 2000 a 2500 revoluciones y luego pulse el botón. Pues mirad, voy a encender el coche. Voy a poner la radio a tope, que esta consume bastantes amperios. Para seguir hablando os voy a decir que pongo el ventilador a tope, la luneta térmica, enciendo las luces y la radio. Y veis en pantalla la prueba. Pulso ENTER. Bueno, me dice que está todo bien. Apago la radio para que me escuchéis bien, que me dice que está bien. Acelerando 14.4, tensión mínima 13.87. Así que damos por aprobado. Vamos ahora con otra prueba, creo que es la última, la prueba de recarga. Es decir, si el alternador tiene suficiente potencia como para cargar nuestra batería. Pulsamos en OK y el aparato nos dice que arranque el motor y aumente la velocidad de 2500 a 3000 revoluciones y pulse ENTER. Pues es lo que voy a hacer. Voy a arrancar el coche, acelero, y pulso el botón. Y aquí nos salen los datos y el aparato nos está diciendo que está todo OK, que está todo bueno. Pues nada, fenomenal. Ya estamos de vuelta en el estudio. Hemos realizado algunas pruebas, pero me gustaría realizar alguna más, pero el tiempo aquí en YouTube siempre apremia. Así que nada más que os voy a explicar una cosa, una función que no me he encontrado en el manual de usuario, pero que fuchicando aquí en los botones sí que me he encontrado. Si nos vamos a la página principal del analizador y pulsamos esta tecla de abajo a la derecha, entramos en una función que es guarda, guarda todas las medicinas, bueno, las últimas medicinas realizadas y queda aquí un listado de ellas. Bien, yo ahora acabo de realizar un par de ellas y han quedado aquí registradas. Una vez que pulsamos con el botón rojo en cada una de ellas, nos va a arrojar los valores que han sido guardados. Para salir pulsamos la tecla escape y bueno, van quedando ahí guardadas. Si queremos borrarlas cuando esto se llene, me he dado cuenta que se puede realizar apretando el botón de abajo a la derecha, dejándolo pulsado y al mismo tiempo la tecla de escape está de aquí abajo. A ver si entra en pantalla. Ahora la dejamos apretada unos segundos y ya quedarían borradas. Ahora si pulsamos aquí ya no aparecen porque no existen. Ok amigos, así que nada más. Daros las gracias por seguirme aquí en este vídeo. Solicitaros que si lo tenéis bien pulsáis el like o suscribáis al canal y espero veros en el siguiente vídeo. Mientras tanto, podéis ir en paz. Hasta el próximo vídeo amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!